y danza su canal en creaciones marcelita mora en esta ocasión les voy a compartir el paso a paso de cómo elaborar esta bandita no también conocida como head bra en inglés y está súper fácil el paso a paso de cómo elaborarla el 100% de tela pero antes de empezar quiero invitarlas a que se suscriban al canal si no pueden ganar un like y compartir el vídeo se los voy a agradecer muchísimo y también me pueden seguir en estas redes sociales como creaciones marcelita mora en página de facebook instagram o en pintores bueno entonces para empezar vamos a darles lo que es el material el material que vas a ocupar es tela y esta tela pues se estira y esa tela se llama tela liverpool la puedes conseguir en méxico como tela liverpool si eres eeuu la consigues en amazon como fabric liverpool o tela liverpool y ahí donde le he conseguido también y también este en méxico también la tienen como tela liverpool estas las medidas que voy a usar son las siguientes bueno voy a usar para una bebé de seis meses si pueden tomar nota le pongan la pausa al vídeo y pueden tomar nota las medidas esta tablita es de 6 desde cero meses hasta 36 meses y yo la voy a hacer de seis meses que son 42 centímetros yo solamente tomo los dos primeros números 42 centímetros de largo y esta esta información se las voy a poner en la cajita de información del vídeo son 42 centímetros de largo y éste ahí está 40 42 centímetros de largo que son 16.5 pulgadas y tiene un ancho de 14 14.5 centímetros 14.5 que son 5.5 pulgadas aquí se vea mejor 14 centímetros 5.5 pulgadas entonces eso es para la parte de abajo vas a a tomar la tela así de ambos lados vas a poner el revés abajo y luego el derecho a enfrente de ti se hace afuera lo vas a ocupar lo que es hilo y aguja vamos a ocupar hilo y aguja y vas a pasarlo vas a surcir por toda la orilla y lo vamos a hacer este de esta manera dando pequeñas puntadas o de así y te lo llevas al final luego vas a jalar el hilo de esta manera acomodas lo que surciste aprietas y luego pasas la aguja por el centro de lo que acabas de surcir y luego vamos a ponerlo en el hilo estos banditas están de moda y los colores también los colores neón se llaman los colores fosforescentes tanto el limón verde el verde limón rosa fuchsia y este tipo de color como tan anaranjado coral todos esos colores están ahorita de la moda primavera verano otra vez y bueno aquí sellamos y vas a cortar el hilo y así nos queda lo que es nuestra bandita de la parte de abajo ahora vamos a hacer lo que es el moño para lo que es el moño vas a ocupar una pieza de 35 centímetros de largo que son 13.7 pulgadas y tiene un ancho de 5.5 igual que la que la parte de abajo de la tierra y 5.5 de ancho 14.5 o este centímetros si 5.5 pulgadas 14.5 centímetros de ancho la otra va a ser de 31 centímetros que en pulgadas serían 12.2 y tiene un ancho igual de 5.5 pulgadas que son 14.5 centímetros es lo mismo y una y otro pedacito para lo que es el centro de 5.5 pulgadas que son 14.5 centímetros y un ancho de 8 centímetros que son 3 pulgadas y ahora empecemos a hacer nuestro moño lo que vamos a hacer que vamos a marcar el centro de nuestro moño solamente de nuestro pedazo de tela lo vas a obrar a la mitad y luego aquí vas a pasarle a lo que es el fuego de ambos lados para luego marcarlo marcarle con con él con la pluma y vas a hacer lo mismo con la otra pieza si vas a hacer las mismas marcas de ambas de ambas piezas y ya luego vas a tomar lo que es el una pieza y vas a poner tanto el derecho como el izquierdo te lo vas a llevar así vas a poner una sobre otra pues solamente dos centímetros como esta es la de arriba tiene que ir un poco más como ponle tres centímetros de aquí a aquí y luego te la vas a llevar en el centro ahí está vas a ponerle un alfilerillo ok ahora reservas y vas a hacer la otra esta es la parte de abajo del moño igual te vas a llevar ambas piezas así ahí está vas a medir aquí entre dos centímetros a tres así y la vas a llevar en el centro que te quede en el medio alineas acomodas y luego pones el otro alfilerillo ahí está esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba acomodas si no tengo que dar los alfilerillos lo voy a voltear tienen que quedar o sea del mismo si quieren quedar alineados esto quiere decir que está centrado el moño y aquí te va a quedar como un centímetro aproximadamente de cada lado si ya luego vas a quitar los alfilerillos ya que haya centrado la tela y luego vas a hacer el siguiente doblez vas a surcir vas a hacer los cuatro dobleces que son uno dos tres cuatro ahí están los cuatro para ello vas a tomar la tela y vas a hacer uno tienes que darte del mismo tamaño uno dos tres y cuatro ahí están los cuatro pliegos acomodamos tomas la aguja y lo vas a pasar en el centro pasas en el centro ahí está vamos a soltarlo voy a volver a acomodar uno dos tres cuatro ahí está y tomamos nuestra aguja nuevamente lo pasamos sale nuestra aguja volvemos a acomodar y tenemos que asegurarnos que nos quede en el centro el hilo o los momento de hacer esto apretamos ahí está y nos queda del mismo tamaño ambos lados y aquí solamente vamos a sellar y cortamos nuestro hilo y acomodamos pues lo que son nuestros cuatro pliegos así nos queda nuestro moñito y ahora vamos a hacer nuestro lacito del centro vamos a poner silicón ambos lados y vamos a hacer como un rollito ponemos aquí tomas el otro extremo y lo llevas acá en el medio tomamos nuestro moño y vamos a pegarlo aquí vamos a poner silicón en la parte de atrás de nuestro moño y lo vamos a poner y lo vamos a poner en el centro aquí donde surgimos y apretamos lo siguiente ponemos silicón como un cuadrito aquí y lo vamos a poner lo que es aquí atrás ponemos y ahora vamos a apretar lo más que puedas y enrollar lo que es pues nuestro nuestro centro enrollamos y acomodamos nuestros cuatro pliegos apretamos ahí está y lo llevamos aquí aquí cortamos y ponemos silicón tanto adentro de como acá afuera ahí está y apretamos puedes pasar el encendedor nada más para sellar un poco las orillas y apretamos así nos queda acomodamos nuestro moño de esta manera y así nos queda nuestra bandita y aquí acomode los pliegos de nuestro moño es muy importante que te queden bien marcados para que el moño haga reforma bueno así nos queda nuestra bandita espero que les haya gustado no olviden en suscribirse al canal y en compartir el video muchas gracias que tengan muy bonito día y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video